Hola fanático del fitness, soy Eran Yepe, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes o lo hablo rico. El quiche es delicioso pero tiene harina blanca, alto en carbohidratos, así es que quise hacer una variación para que podamos disfrutar de esta receta en familia pero sin los efectos negativos al cuerpo, así es que veamos como lo hacemos. Para preparar nuestro quiche lo primero que vas a hacer es colocar 6 huevos completos en un tazón de vidrio y luego los vas a batir con un tenedor. El siguiente paso es colocar cebolla, pimiento rojo y sal marina en una sartén previamente engrasada con un poco de aceite de coco. Ahora vas a añadir media taza de espinaca y una cucharadita de aceite de coco. Para obtener la misma consistencia que tiene un quiche pero sin añadir los carbohidratos y la harina blanca, lo que vamos a hacer es reemplazarlo con 3 tipos diferentes de queso, aquí yo he utilizado queso de cabra, queso cheddar y queso mozzarella pero tu puedes utilizar los que más te gusten. Una vez que está rallado el queso lo vas a añadir al huevo y lo vas a mezclar, vas a añadir la mezcla de cebolla blanca, pimiento rojo y espinaca y lo vas a mezclar nuevamente. Y para que quede aún más rico vamos a rallar más queso y lo vas a mezclar. Como último paso vas a servir tu preparación en un tazón de vidrio pero asegúrate de que sea la cantidad que indica en tu plan nutricional. Y finalmente lo vas a colocar en el horno durante de 20 a 30 minutos a 200 grados centígrados. Si quieres aprender a preparar más recetas como esta y que incluye su valor nutricional te invito a que descargues mi libro YoFit en adriñerpes.com, dejo el link en la descripción. Hace unos meses preparamos arroz con pollo bajo en carbohidratos y te encantó, así es que hoy día vamos a hacer una variación con un sabor incluso aún mejor. Vamos a hacer arroz con mariscos, así es. Necesitaremos pimiento rojo picado, comino al gusto, aquí he utilizado paprika, sal de ajo y pimienta negra pero tú puedes utilizar las que más te gusten. Cebolla picada, 100 gramos de camarones desvenados, sal marina al gusto, 80 gramos de mejillones precocidos y vamos a utilizar nuestro famoso arroz de coliflor. Si todavía no sabes cómo hacerlo te dejo el link en la descripción. Y finalmente perejil. Vamos a comenzar colocando una cucharadita de aceite de coco en el sartén. Una vez caliente vamos a colocar la cebolla hasta dorarla. El siguiente paso será colocar nuestros camarones desvenados y los cocinaremos hasta que tome un color rosa. Luego vamos a añadir comino al gusto, sal marina al gusto. Para ayudar a que se cocine mejor puedes añadir un poco de agua en lugar de añadir más aceite. Después de esto vamos a agregar el pimiento rojo, nuestra mezcla de especias, el siguiente ingrediente es opcional pero si te gusta efectivamente la puedes añadir. El siguiente paso será añadir los mejillones. Y para darle aún más ahora a nuestra receta vamos a añadir el jugo de los mejillones en nuestra mezcla. Esto huele y se ve espectacular, si te gusta como está quedando déjame un like en este video. Ahora vamos a añadir nuestro famoso arroz de coliflor. Vas a dejar cocinar durante unos 10 minutos más pero durante todo el proceso vas a ir revolviendo nuestro arroz con mariscos. Recuerda que las cantidades son importantes por lo que si quieres conocer cuánto debes de comer de esta receta dirígete a tu plan nutricional y si no lo tienes aún anda a adrianyepes.com y descárgalo ahora. Este plato se ve verdaderamente increíble pero la prueba de fuego vendrá ahora cuando lo saboremos juntos. Si tu meta es perder grasa con esta receta recuerda que las cantidades son importantes y si estás en un plan nutricional conmigo o has descargado alguno de mis programas simplemente diríjate a tu programa para conocer cuáles son las cantidades que debes de comer. Si no lo has hecho aún anda adrianyepes.com y descárgalo hoy. La mantequilla ghee o mantequilla clarificada tiene varios beneficios, ya sabes cuáles son igual te voy a comentar algunos de ellos a lo largo del video, pero lo cierto es que esta mantequilla clarificada cuesta el triple de lo que cuesta una mantequilla normal, así es que hoy día quiero enseñarte cómo la vas a preparar en casa para que puedas ahorrar ese dinero. Antes de pasar a la preparación quiero comentarte tres beneficios increíbles de la mantequilla ghee. El primero es que tiene CLA, Conjugated Linoleic Acid. Probablemente ya has escuchado antes este suplemento ya que se lo utiliza bastante en planes de pérdida de peso. Mi opinión sobre esto es que si funciona hasta cierto punto siempre y cuando sea parte de una nutrición correcta y del ejercicio correcto para ti. Preparar mantequilla ghee o mantequilla clarificada es realmente fácil. Lo primero que tienes que hacer es colocar un empaque de mantequilla tradicional en una sartén. Y a fuego bajo vas a dejar que se derrita todo su contenido. El segundo beneficio es que está lleno de vitaminas liposolubles y estas te ayudan a tu calidad de cabello y piel. Mientras se derrita la mantequilla empieza a revolverla. Y cuando hagas esto verás como se empieza poco a poco a formar una capa espumosa. Esta capa debes removerla con una cuchara hasta que quede el contenido totalmente claro. Y ahora si vamos al tercer y último beneficio es que no tiene nada de lactosa ni caseína que son dos componentes de la leche que es precursor de la mantequilla que afectan a algunas personas ya que son proinflamatorios. Una vez listo vas a verter el contenido en un frasco de vidrio y lo vas a refrigerar de 20 a 30 minutos. Después de este tiempo así es como quedará tu mantequilla ghee y ahora si está lista para utilizarla en mis recetas. Si te gustó este tipo de videos en los que te enseño como hacer este tipo de alimentos saludables a la fracción del precio déjame un like y un comentario y el próximo video será como hacer yogurt de almendras en casa. Fanático del fitness quiero que me compartas tus cualidades culinarias en los comentarios al decirme que añadirías y que omitirías de la receta que acabas de ver. No olvides dejarme esta información. Una receta deliciosa de macaroni con queso bajo en carbohidratos que la puedes disfrutar sin ningún tipo de culpa y que aparte es muchísimo más saludable. Lo primero que vas a hacer es añadir una cucharada de mantequilla clarificada y luego para darle sabor vamos a añadir una mezcla de especias. Aquí he utilizado orégano, ajo en polvo y comino. El siguiente paso es añadir 60 gramos de queso ricotta y lo vamos a mezclar muy bien con nuestra mantequilla y especias. Una vez que esté bien mezclado y tenga un color amarillo vamos a añadir 60 gramos de queso crema de cabra. Si no encuentras queso de cabra en tu país no te preocupes, puedes utilizar el queso crema normal, solo toma en cuenta que el queso de cabra tiene menos lactoso. Ahora vamos a mezclar nuevamente hasta que quede una masa homogénea. El siguiente ingrediente nos va a dar un sabor y color tradicional del macaroni con queso. Y se trata de queso cheddar, solo basta con rallar 30 gramos. Como puedes ver nuestra mezcla está quedando deliciosa y cremosa. Y con esto ya está lista nuestra salsa. Ahora para nuestra base, en lugar de utilizar pasta, que como sabes tiene harina blanca y es mejor judicial, vamos a utilizar media coliflor mediana previamente cocida. Para darle un poco de sabor, vamos a utilizar sal marina en grano, orégano en polvo y vamos a colocar encima nuestra salsa. Finalmente rallaremos un poco más de queso cheddar y la meteremos al horno durante 10 a 15 minutos a 200 grados. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video, si te gustó no olvides darle like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Ya sabes que mantener la insulina baja activa la lipasa hormona sensible, o sea te ayudará a quemar grasa. Bueno esta es la manera como yo almuerzo, pues aquí tenemos arroz integral con cúrcuma. Si pierdes poca grasa a pesar de que comes saludablemente, haces ejercicio o estás en una dieta pero sin ver resultados y esto te tiene frustrado, no te preocupes más porque hoy vas a aprender cómo hacer que tu cuerpo se coma su propia grasa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.